¿Quién dijo que todo está perdido? Yo en ofreceré mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo en ofreceré mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Cuando en el pecho me saltaba el alma Una cuchillada del amor Luna de loco de siempre abierta Yo en ofreceré mi corazón Como un documento inalterable Yo en ofreceré mi corazón Juntas de un mismo lazo No me iré tranquilo, me iré despacio Te adentro y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo en ofreceré mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo en ofreceré mi corazón 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 Yo en ofreceré mi corazón